Hace tan solo algunos años, ver videos en YouTube era posible en sistemas operativos antiguos, como por ejemplo Windows 2000 e incluso Windows 98, pero todo ha cambiado mucho desde entonces, en la actualidad reproducir videos de YouTube en Windows 98 se ha vuelto casi imposible, y para empeorarlo todo, a mediados de 2020 la apariencia clásica de YouTube fue totalmente removida del sitio, así que si intentas ir al sitio de YouTube en Windows 98 en 2021, lo único que vas a ver son cuadros grises, las miniaturas no cargan, ni siquiera el texto carga. Por supuesto, todavía puedes descargar los videos y reproducirlos localmente, pero eso simplemente no es lo mismo, y además descargarlos puede llegar a ser muy inconveniente. Está claro que el mayor problema en Windows 98 es la falta de un buen navegador reciente, si vieron mi video anterior, ustedes sabrán que los navegadores más recientes que pude ejecutar fueron Firefox 35 y Simmonkey 232, pero estos sufrían demasiados glitches y bugs, y al final terminaron teniendo más o menos la misma funcionalidad que Cameleon 74. Pero, en ese mismo video mencioné la posibilidad de ejecutar Firefox 45 mediante el uso de una librería experimental que se puede agregar a Kernel X, y adivinen qué, logré hacer que funcionara. A continuación les mostraré el procedimiento que seguí para hacer que funcionara, pero si a ti solo te interesa ver si YouTube funciona o no con este navegador en Windows 98, salta al minuto en pantalla. Bien, hay unas cosas muy importantes que tengo que decir antes de empezar. Número 1. Esto no es un tutorial. Lo que voy a hacer es experimental. Esto es algo que el usuario promedio no debería de hacer, y de hecho, es muy probable que yo tampoco deba estar haciendo esto. Número 2. Esto no es fácil de hacer. Si de veras quieres hacer esto, debes tener mucha paciencia. No existe una forma fácil y rápida. A mí personalmente me tomó varias semanas hacer que esto funcionara. Número 3. Es probable que no te funcione. Así es, han habido personas que han hecho esto y sí les ha funcionado, pero hay gente que por más que lo intenten, no les funciona. Diablos, incluso puede que ocurran cambios en YouTube que impidan que los videos se reproduzcan en este navegador. Es decir, esto dejará de funcionar eventualmente. Es algo que ya ha ocurrido con anterioridad y que ocurrirá en el futuro. Teniendo esto en cuenta, empecemos. A continuación, trataremos de ejecutar Firefox 45 en Windows 98. Lo primero que vamos a ocupar es tener Windows 98, segunda edición o Windows Millennium. También vamos a necesitar tener Kernel X instalado con sus últimas actualizaciones, conocidas como Core Updates. Y como pueden ver, yo ya las tengo instaladas. Ahora vamos a ocupar el navegador en sí. Ahora yo tengo varias versiones de Firefox 45. Tenemos la versión oficial, tenemos la versión de Portable Apps y tenemos las versiones de Roitam 1. Empezaré probando con la versión Portable. Ahora hay algo que les quiero mostrar que ocurre con este navegador. Si intentamos abrirlo, tal cual, nos va a dar este error. Pero si lo fijamos a un modo de compatibilidad diferente, por ejemplo, Windows XP SP3. Parece que carga algo, pero no muestra ningún mensaje, ningún error, ni siquiera una ventana, nada. Nada más carga y simplemente no hace nada más. Para hacer que este navegador funcione, hay que hacer muchas otras cosas, muchas más cosas para hacer que funcione. Y para hacer que funcione, vamos a ocupar de Kekstops. Ahora, ¿qué es Kekstops? Kekstops es una librería que se utiliza para testear APIs no soportadas por Kernel X. Kekstops 823, la librería de aquí, debe utilizarse en conjunto con un archivo de configuración, este de acá. Ahora, ¿dónde se consiguen estos archivos? Kekstops 823 lo puedes encontrar en los foros de MSFN. Tienen que buscar el tema que se llama Kekst, DIY Kernel Extensions, página 24. Buscamos el post de Jumper, el cual tiene el archivo adjunto, Kekstops 823. Como pueden ver, es un archivo comprimido en 7-zip. Tienen que registrarse en los foros para poder descargarlo. Le dan clic encima, se les va a descargar el archivo y tienen que descomprimirlo. Ahora, eso es solamente la librería. ¿De dónde obtengo el archivo de configuración? El archivo de configuración lo obtuve de este post de Shups, el cual también se encuentra en los foros de MSFN. Tienen que buscar el tema que se llama Firefox 24 Plus for ME N98, página 9. Buscan el post de Shups. De aquí, de hecho, fue donde yo obtuve toda la información para hacer esto. Igual tienen que estar registrados para obtener el archivo. El archivo lo pueden obtener clicando aquí, ¿verdad? Una vez están registrados, le hacen clic aquí y pueden descargar el archivo de configuración. Ahora, ya tenemos estos dos archivos. ¿Ahora qué? Ahora tenemos que agregarlos a Kernel X. Para eso, voy a irme a mi PC. Voy a ir a Unidad C. Vamos a ir a la carpeta de Windows. Mostramos los archivos ocultos. Buscamos la carpeta de Kernel X. Y aquí copiamos estos dos archivos. Muy bien. Ahora, tenemos que modificar un archivo de configuración que se llama Core. Core.ini. Lo abrimos. Y aquí tenemos que buscar la línea que dice Base. La cual se encuentra entre paréntesis cuadrados. Un poco más abajo podrás encontrar esta línea que dice Contents. Justo después de este símbolo de aquí, tenemos que escribir Case.top.823. Y lo separamos del resto con una coma. Y también tenemos que buscar la línea que dice DCFG1. DCFG1. La cual también se encuentra entre paréntesis cuadrados. Como pueden ver, también tiene una parte que dice Contents. Y aquí también tenemos que agregar Case.top.823. Para que se apliquen los cambios, debemos guardar el archivo. Y debemos reiniciar Windows. Muy bien. Una vez agregamos Case.top.823. A Kernel.exe. Ahora tenemos que copiar unas librerías de Windows XP. Aquí tengo librerías de Windows XP SP3 y Windows XP SP2. Service Pack 3, Service Pack 2. La primera vez que yo probé esto, asumí que tal vez las librerías de Windows XP, Service Pack 3. Funcionarían mejor con Firefox 45. Así que lo que hice yo fue copiarlas y colocarlas junto al ejecutable de Firefox. Y se supone con esto debería funcionar, ¿verdad? Bueno, yo lo había probado y no me funcionó. Estuve investigando un poco y parece ser que hay muchos problemas de librerías. Para ello voy a utilizar este programa que se llama el Dependency Walker. Voy a arrastrar el ejecutable de Firefox aquí. Y voy a ejecutarlo desde acá. Ahora, pongan atención a los cuadros de aquí y al cuadro de aquí abajo también. Muy bien. Aquí tenemos un error relacionado con esta librería llamada MSVCR70. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo había hecho un video en el cual yo intentaba ejecutar la última versión de VLC en Windows 98. Y como pueden ver, está funcionando totalmente bien. Y para hacer que funcionara, tuve que reemplazar MSVCRT con MSVCR70. Sin embargo, creo que voy a tener que utilizar la librería que ya venía con Windows 98. Para eso voy a tener que irme al registro. Vamos a utilizar el registro. System, current control set, control, session manager, knownDLLs, MSVCRT. Bien, vamos a utilizar la librería que venía con Windows 98. Y probaremos a ver qué ocurre. Ok. Llegamos más lejos y se detiene en este error. Con esta librería de xul.dll. Ahora, si ustedes ven aquí, nos está diciendo que hacen falta estas dos librerías. Sin embargo, tengo entendido que estas no son necesarias. Así que las dejé por fuera. Lo que significa que es un problema diferente de esto. Y durante mucho tiempo estuve atascado. Tratando de ver qué era lo que estaba causando este problema. Y creo que tiene que ver con las librerías que yo agregué aquí. Porque yo había asumido tal vez que las librerías de Windows XP Service Pack 3 funcionarían mejor. Sin embargo, se me ocurrió utilizar también las librerías de Service Pack 2 en conjunto con las librerías de Windows XP Service Pack 3. Voy a reemplazar los archivos. Se desacomoda un poco. No es problema. Y probemos a ver si la aplicación se abre. Muy bien. Llegamos más lejos. Veo a Firefox en la barra de tareas. Muy bien. Aquí lo tienen. Firefox 45 ejecutándose en Windows 98. Ahora, la pregunta del millón es. ¿Funciona YouTube sí o no? Bueno, vamos a ir. Busquemos un video para ver si YouTube de veras funciona en este navegador. Tenemos el mismo glitch de Firefox 35 que no muestra el último carácter. Bill Gates jumps over a chair. Pero, algo que ocurrió cuando yo intenté ir a un video de YouTube. Lo que ocurría es que la página me aparecía en blanco. Ahora, tengo una sospecha de por qué es que esto está ocurriendo. Y es que si voy al sitio de YouTube. Nos va a decir que actualicemos el navegador. Lo cual es algo que, obviamente, no podemos hacer. Y si lo doy aquí a recordarme más tarde. E intento ir al sitio de YouTube. Me aparece totalmente en blanco. Ahora. Tengo la sospecha de que YouTube no le gusta este navegador porque está muy viejo. Sin embargo, algo que probé. Que parece que funciona. Es que es una configuración que se puede hacer en About Config. Seré cuidadoso, lo prometo. Voy a agregar una configuración. Que se llama. General. User Agent. Override. General. User Agent. Override. Y aquí se supone que tenemos que agregar una cadena de texto. Que haga que el navegador se identifique como otro. En mi caso, a mí me da la flojera buscar una cadena de texto. Aquí lo dejaré en blanco. Pero. En mi experiencia, esto ya debería funcionar. Muy bien. El sitio de YouTube, como pueden ver. Está dando resultados más prometedores. Sin embargo, no carga el texto. Ni las miniaturas. Pero. Vamos a ir de nuevo al video. Que yo había buscado. Se ve un poco diferente esto. Vamos a ver si puedo encontrar. El video. Muy bien. Está cargando. Control de volumen funciona. Ok. Pausemos eso. Porque yo creo que este video tiene. Tiene música con copyright. Pero sí. Ahí lo tienen. Firefox. 45. En Windows 98. Y estamos viendo videos de YouTube en Windows 98. Y sí. Está funcionando. Como pueden ver. El reproductor está funcionando. Todavía no vemos las miniaturas. Ni el texto. El autoplay no funciona. Pero no es algo que yo voy a. No es algo que yo voy a extrañar. Podemos cambiar la configuración. La calidad. Algo pareció ahí. Un cuadro blanco. Y. Sí. No puedo mostrar el resto del video. Porque como dije. Tiene música con copyright. Y no puedo. Mostrarles eso. A otra cosa. Es que la pantalla completa. No funciona. Pero. Los videos se reproducen. Ahora. Esto. Digamos. Sí podemos ver videos de YouTube. Pero el problema es que. Qué pasa con el resto de. Qué pasa con. Los comentarios. Y todo. Y las miniaturas. Y los videos que aparecen a este lado. Bueno. Tengo todavía un as bajo la manga. Ahora. Si ustedes se acuerdan. Yo les había mostrado. Los navegadores de Roy Tam 1. Aquí tenemos. Creo. Si no me equivoco. Esta es la versión. Con SC. Hay una versión. Que funciona. Sin el conjunto de instrucciones. Que no requiere. Del conjunto de instrucciones. De SC. Voy a utilizar la versión de SC. Porque es más. Es más. Supongo. Va a ser más rápida. Voy a copiar las librerías. Para ver si podemos hacer que funcione. Utilizaremos también las del Service Pack 2. Vamos a ver. No he fijado el modo de compatibilidad. Tal vez sea eso. Ok. Y aquí lo tienen. Firefox 45. De Roy Tam 1. En Windows 98. Funcionando de forma. Casi perfecta. Obviamente. Muchos glitches aquí Esto no está soportado de ninguna manera Pero hey Está funcionando Ahora esto es lo que yo les iba a mostrar Vamos a corregir el enlace Porque No vamos a querer terminar En otro sitio extraño Parece en un principio se ve parecido A la otra versión de Firefox 45 Pero ya tenemos barra de búsqueda Ya tenemos el maldito anuncio Apareciendo ahí arriba Vamos a ver si podemos estirarlo un poco Ok ¿Qué está pasando aquí? Se laguea bastante ¿Qué cosa? Estoy estirando la ventana Ok ya Y como pueden ver tenemos Ya Lo demás Lo que no estaba funcionando Ahora si está funcionando Ahora vamos a ver si podemos Ver algún video Algún video de mi canal Aquí estoy escribiendo Kernel32 Pero simplemente no No se muestra correctamente Hay muchos problemas con Con las Con las letras Con las fuentes No se muestran Correctamente Vamos a ver si puedo encontrar Mi canal Hukho Hukho Punto Hukho No se olviden Suscribirse a Hukho Hukho Vamos a ver Ahí está cargando Mi video De Windows 98 Con navegadores modernos Voy a bajar Bajemos el Volumen Como pueden ver Está funcionando El La línea de tiempo Este video Ya se está poniendo obsoleto Como podemos ver Está poniéndose obsoleto El texto no está Mostrándose correctamente Vamos a ver Uff Los subtítulos Vamos a ver si Esto se está Lagueando mucho Y estoy en una Máquina virtual Esto yo No me lo imagino Corriendo en una Máquina de verdad Pero Hey Sería interesante Y digamos Esto demuestra Que está funcionando Ok Si Ya entiendo Ok Ya tenemos Ahora Ok Este Ok Como podemos ver Ahora si está Funcionando Las miniaturas Con texto Algo de texto Corrupto También tenemos Aquí Y También los comentarios Están funcionando Vamos a ver Que más Que más Podemos ver Aquí Vamos a ver Aquí La lista De videos Y si Ahí lo tienen Firefox 45 En Windows 98 Y podemos ver Videos de YouTube Sin problemas Bueno Aparte De La enorme Ralentización Que tenemos Así Así Quería ver Si Si funcionaban Ok Si están Funcionando Los subtítulos Aquí Quiero Quiero ver Si funciona La pantalla Completa Ok Está Funcionando Igual Igual Esto Se sigue Lagueando Mucho Le doy Play Y No veo Ningún Movimiento En la Pantalla Voy a tener Que Reducirle El tamaño A ver Que Si Ahora si Veo Movimiento Como dije Esto Yo no Me lo Imagino Ejecutándose En una Máquina Antigua Pero si Ahí lo Tienen Firefox Está Funcionando Todo Gracias A los Esfuerzos De Jumper El cual Ha estado Trabajando En En Todo Esto Y si Esto Estoy Muy Impresionado Esto Está Bonito Supongo Y También No olviden Suscribirse A Jujo No olviden Suscribirse A Punto Jujo Rectángulo 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 Con Firefox 45 En Windows 98 Es Posible Volver A Ver Casi Todo El Contenido De La Web Esto Es Increíble Quien Hubiese Pensado Que Un Sistema Operativo Con Más De Dos Décadas De Antigüedad Pudiese Ser Capaz De Lograr Esta Clase De Tareas Modernas Y Claro Esto Es Posible Gracias A Los Esfuerzos De La Comunidad De Entusiastas De Windows 9x Los Cuales Han Invertido Tiempo Y Dedicación En Desarrollar Herramientas Que Permitan Mantener Estos Viejos Sistemas Operativos Actualizados Sin Embargo Hay Que Admitir Que El Procedimiento Necesario Para Hacer Esto No Es Tan Sencillo No Es Broma Si Les Digo Que Puede Llegar A Ser Muy Frustrante Y Complicado Especialmente Si No Sabes Lo Que Estas Haciendo Y Quien Sabe Tal Vez En El Futuro Sea Posible Ejecutar Más Navegadores Modernos En Windows 98 Por Ejemplo New Moon O Camellion 76 Como Ocurre De Forma Similar En Windows 2000 Muy Bien Eso Es Todo Por Ahora Suscríbete Si Te Gusta Esta Clase De Videos Y Sin Más Que Decir Muchas Gracias Por Ver Este Video